Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título el profeta sin descanso. Vamos a Jonás en el capítulo 4 y el versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Es una pregunta que Dios le hizo a Jonás y con esta pregunta termina el libro de Jonás. Pero bien interesante. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un profeta que debía sentirse en completa paz con el Señor y sin embargo fue un profeta que al parecer no experimentó ese descanso que el Señor trata de darnos. ¿Y por qué no lo experimentó? Bueno, veamos algunas razones. Número uno, huir de Dios solo trae tormentas a la vida. Cuando Jonás huye se levantó una tormenta. Huir de la presencia de Dios solo trae tormentas a la vida. Y así no podemos tener verdadero descanso, verdadera paz. Dos, huir de Dios solo nos lleva a tocar fondo. Y fondo muy profundo. ¿Por qué tenemos que huir del Señor para tocar fondo y experimentar lo más triste que pueda haber en la vida de pronto para desde allí clamar al Señor cuando el Señor nos quiere dar paz? Paz. Tres, obedecer a Dios nos lleva a lugares que Dios ha preparado para nosotros. Aún cuando no hayamos obedecido la primera vez. Obedecer al Señor nos lleva a diferentes lugares para cumplir su misión. En este caso, ya cuando Jonás estaba en el pez, decidió obedecer a Dios. Y Dios le dio otra oportunidad y fue para allá. Número cuatro, obedecer a Dios nos garantiza el éxito de la misión. Obedecer a Dios. ¿Pero qué significa eso? Que si desobedecemos al Señor, no tendremos ese éxito que Él quiere darnos. Y si no tenemos ese éxito, pues no tendremos paz ni verdadero descanso. Cinco, recibir la gracia de Dios nos compromete a aceptar que otros también reciban esa gracia. Y tenemos que alegrarnos con ellos para tener paz. Pero en el momento que yo quiero recibir el perdón, la gracia, pero no quiero que otra persona acepte el perdón y la gracia, yo no puedo estar feliz y no puedo tener ese descanso que el Señor me quiere dar, esa paz que el Señor me quiere dar. Porque siempre ese egoísmo me tendrá inquieto, desesperado y, por supuesto, no puedo reconciliar así una paz verdadera. Seis, recibir la gracia de Dios es recibir su amor. Pero cuando no aceptamos esa gracia del Señor, nosotros nos exponemos a recibir el juicio de Dios. Y, por supuesto, lo que Dios busca no es traernos castigo ni juicio. Lo que busca es traernos paz, descanso, vida, felicidad. Por eso en esta oportunidad, en resumen podemos decir, hubo un profeta llamado Jonás que no tenía descanso porque no había comprendido que en el Señor hay perdón. ¿Qué tal si de hoy en adelante tú y yo experimentamos esa verdadera paz, ese verdadero descanso, cumpliendo el ministerio que Dios nos ha enviado a hacer? Y de hoy en adelante decimos, Señor, ya no voy a huir de tu presencia porque no quiero esas tormentas, no quiero tocar suelo, no quiero incomodarme, no quiero ser egoísta. Al contrario, quiero ser un hijo tuyo, fiel, con paz y con bendición. Que así sea en tu vida y que también ocurra en mi vida. Soy Eber Roblero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.